A ver, yo vi en Argentina 70 minutos que creo que fueron extraordinarios, que yo creo que deben ser, no sé, los mejores de una final del mundo, los mejores, no recuerdo que una final del mundo se haya jugado tan bien, se haya jugado con tanta presión, con tanta actitud, con presión allá abajo, no había tocado ninguna pelota el Diego Martínez. Y de repente, en cinco minutos se nos complica todo y nos empatan el partido, y bueno, y ahí empezó la lida y vuelta, pero es un buen equipo, un equipo que ha sido campeón el año pasado, que tiene un límite de cancha hacia adelante, jugadores muy importantes, donde realmente se nos complicó, después pasamos al 3-2, después nos empatan 3-3, y después el Diego Martínez, para tantos minutos, salió una pelota que ahí sí hubiese perdido, ¿no? Y hubiese sido muy injusto, porque después de esos 70 minutos que hubo un solo equipo, creo que fue Argentina, porque llegaba de todos lados, presionaba, jugaba bien, trataba bien la pelota en el medio. Entonces, bueno, y después, llegan los penales, que yo lo digo siempre, estaba con mi hijo y con Alejandro, y con mis señores, y yo decía, los penales, no, no, para mí los penales es una cosa de suerte, de hecho, cuando se definen las cosas de los penales, no me gusta mucho, aparte de esto, yo recuerdo lo de Alemania 2006, no me acuerdo, no me gusta mucho, así que, bueno, por suerte, el equipo estuvo presente, por suerte de los jugadores también pasaron muy bien los penales, así que, la verdad que contento de algo muy lindo, de algo que el fútbol argentino lo necesitaba, el país, yo digo que hay mucho aumento de toda esta selección de, de cuerpo técnico, sinceramente, lo de Scaloni, todo su cuerpo técnico ha sido extraordinario. Hugo, te tocó dirigir a buena parte de los integrantes de este cuerpo técnico, cuando fueron integrantes de las selecciones juveniles, ¿cómo los viste, como, en este caso, como entrenadores de un equipo campeón del mundo? Hugo, a ver, yo lo vengo viendo desde estos años de trabajo de ellos, que han sido, bueno, la Copa América, primera la de 2019, después la Copa América de Brasil, que se ganó, como que se fueron haciendo normal, que fueron tomando más confianza en todo su trabajo y su cambio, y lo veo en este momento bárbaro, la verdad que veo que es una conducción donde tienen el plantel con alegría, donde no les tiembla la mano para sacarlo, poner a cualquier jugador, que sea figura o no sea figura, lo único que nos toca es que, lo dijo Scaloni, es que a Messi, pero después cualquiera puede entrar o puede salir, así que, lo veo con mucha personalidad, y que juegan un fútbol que realmente a todos nos gusta, y más de todo a nosotros, que estuvimos con ellos cuando ellos eran muy chiquitos, y que hoy en día están al frente de una selección y lo hacen de esa forma, ¿no? ¿Pudiste? Vamos a explicarle a la gente también, que además de Hugo siendo uno de los grandes protagonistas de la historia de nuestro fútbol, es el papá de Martín, que es el entrenador de arqueros de la selección, hablaste con tu hijo, mirá, estuve allá en Doha, y el respeto que genera Martín, con el Dibu, con Armani, con Rulli, con todo el cuerpo técnico, ¿hablaste primero con Martín? Es la primera pregunta, y después, ¿qué te contó? Hablé, hablé con Martín, al instante hablé con Martín, porque en la cancha mismo él lo llamó, y bueno, la alegría, y las partes que ellos habían hablado mucho, ellos hablan mucho, los tres arquero con Martín habló mucho de lo que va a pasar, de que estudian mucho el trabajo de los pilares, el trabajo de cómo pasear, lo delantero, cómo tratar de definir, ya no sé, que había hablado mucho con el Dibu, nada más que eso, y bueno, darle también a los PSK, y que disfrute, porque un campeonato del mundo, claro, todos los días, por todo, también me tocó con los juveniles, pero uno, yo digo que soy una afortunada, la verdad que soy una afortunada, porque tengo a Martín en este momento en esto, y fue campeón de la Copa América, Alejandro, que fue campeón olímpico, y a mí que me tocó ser campeón con los juveniles cinco veces, entonces, ¿qué más puedo pedir como padre? ¿qué más puedo pedir para el fútbol, y la APA, y estar en la selección? Y te pregunto, claro, aparte vos también has dado mucho, y sobre todo en las divisiones inferiores, no solamente de la selección argentina, sino de los distintos clubes, recién hablaba de los penales, y cómo se trabajaron los penales, porque parecía que, más allá de la personalidad del Dibu Martínez, más allá de la capacidad de atajar, se veía a un equipo que, salvo Enzo, que por una cuestión de que no le atiró al medio, como le dijo el Dibu, después muy sólido para patear, y sobre todo con el Dibu, muy técnico a la hora de atajar también, ¿no? A ver, el Dibu tiene una forma de ser que lo querés o lo matás, ¿no? Pero eso de querer y más o lo matás es lo que le da la personalidad para hacer lo que es. Por eso tapó la pelota, que tapó faltando tres minutos, que si no perdíamos contra el play, no teníamos que venir subcampeones. También por eso tapó los penales, porque su forma de ser así, es que lo hace ser así y atajar lo que ataja. Entonces, yo digo que el arquero que tiene la personalidad para atajar en la selección argentina, y Dibu es uno de eso, y yo creo que hoy, por una parte fundamental de este triunfo, es de tapar una pelota tremenda, y después tapar un penal y dejar que tiran fuera el otro penal, porque el que fue a patear estaba como ansioso y desesperado que la tiró fuera, ¿no? Sabés que ayer estábamos conversando con el profe Córdoba y él nos decía que ve en esta selección un antecedente en lo que vos y José Pekerman sembraron en su momento con las selecciones juveniles, como vos lo estabas contando, que les tocó entrenar, además, en ese momento, dirigir a quienes eran jugadores y ahora son entrenadores. ¿Vos ves algo de eso que les enseñaron a esos chicos en ese momento, y hoy son entrenadores, en la forma de encarar los partidos de este cuerpo técnico? Ay, la verdad es que me hace una pregunta que sería muy egocéntrico hablar de eso, ¿no? Pero, a ver, yo lo que le veo, tanto a Pablo, a Samuel, a Yala, que a Yala lo tuvimos de grande, y a Caloni, es que tienen esa paz y tienen esa tranquilidad, como la que tenía José, por ahí ya no, era un poco el más, y Toni, el más, que ha hablado con los jugadores, pero esa paz y esa tranquilidad y ese fútbol y esa conducta y ese respeto dentro de la cancha, y lo veo con eso, sinceramente, no sé si lo tomaron de nosotros o ellos lo llevaron, lo único que yo creo que sí es en que el jugador que está en la selección tiene que tener sentido de pertenencia, ¿no? Y me parece que eso sí ha sido un conjunto de las veces que hemos trabajado juntos y que hemos estado juntos, porque ya con todos ellos hemos tenido juvenil y selección mayor, así que imagina que nos conocemos mucho, Pablo Reymar, los 14 años, de Río Cuarto, y estuvo toda su vida en la selección, así que, claro que hay algunas cosas que sí, pero también hay muchas cosas de ellos, hay muchas cosas que son técnicos y que piensan ellos y que piensan en su forma, pensando en si el fútbol lo queremos de la forma que nosotros lo hemos aprendido, pero tenemos nuestra impronta, nuestra forma de pensar, y me parece bárbaro, y estamos nosotros juntos, yo la verdad que tengo una alegría y una forma de pensar también, y estoy seguro que José también sentirá parte de eso, ¿no? Hugo, le pedí la palabra a Martín para poder hacerte esta pregunta, porque no te iba a hacer, pero es tanta la gratitud que te la tenemos que hacer. Claro, ¿cómo fue ese momento del debut? Claro, porque vamos a decir a la gente, para que la gente no conozca, gracias a Hugo, a Omar Souto, esto lo hablaba con Jorge, con el papá de Leo, a Omar Souto, que han llamado, le decían Leonardo, era Lionel, si no, ¿podés contar brevemente cómo fue el debut de Leo, gracias a la gestión entre otras tuyas, para que lo hizo debutar en la selección? La 859 veces que la conté, no, no, pero esto es una cosa muy simple, yo estaba 10 días de irme a Finlandia, con una sub-7, la de Spari, Galá y Viglia, habíamos salido campeón en Bolivia, en el sudamericano, y nos íbamos a Finlandia a jugar el Mundial, y tiene Claudio Viva, que es el alevante de Vierta en ese momento, me lo dieron Rosario, esta canción de ayer, es grande, dice de un chico que está jugando en el Barcelona, le digo, bueno, está bien Claudio, te agradezco, y me lo pongo en el bolsillo, yo lo estaba como un campeón, me lo pongo en el bolsillo, terminamos la táctica, saludé a los jugadores, decidí a los jugadores que se iban, y volvían a la semana que viene, y ya teníamos que tenerlo para entrar a la lista para el viaje, y me voy a la habitación a cambiar, y me lo puse, teníamos nosotros toda la habitación, porque estábamos ahí con esa habitación que la teníamos toda preparada para ver videos, y yo me empiezo, pongo y me empiezo a dar los botines, y de repente me quedo quieto, ¿no? Porque tengo cinco jugadas, y la vuelvo para atrás, y la vuelvo a ver la jugada, y ya me entusiasmé, y la vuelvo a ver, y me baño urgente, y me voy a ver los más soltos, y le digo, mira, este jugador preparado, a diez días de uno, no podía tener un jugador del Barcelona, y llevarlo a un Mundial, porque yo hacía tanto tiempo que estaba trabajando con nosotros chicos, y no podía, entonces yo lo cuento a alguien y todo, y me dicen, bueno, no, decido yo que no, decido que no, más nos vamos a Finlandia, jugamos en la semifinal contra el Barcelona, contra España, ganábamos dos a cero, nos empatan el partido en los noventa minutos, segundo gol de Cefabria, vamos a la larga y nos ganan uno a cero con gol de Cefabria, nos vamos a los telos, nosotros teníamos muy buena relación con la gente de España, teníamos realmente, a todo esto, yo le había pedido a Omar Souto, que me consiga el teléfono de Messi, que creeríamos no hablar con Messi, un chico está en Barcelona, que es de Rosales, todo, y además no hizo la cosa que creo que se fue a, 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 a donde, Seiza, no, a donde fue, a buscar en, 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 en un correo central, para ver si sacaba el teléfono de Messi, y consiguió un teléfono de Messi, que bueno, después lo, lo cuenta él, que, que buscó, buscó, llamó, llamó a Messi de Rosales, hasta que encontró el padre. Y entonces, eh, eh, yo, eh, cuando la gente de Rosales termina el partido, termina el partido, vamos a orte, comemos, los chicos se levantan, los de España se levantan, y yo salgo. Entonces teníamos una buena relación, había un cocinero que, que lo recuerdo siempre, que me dice, si tú, con el equipo que tienes, tienes el chaval del Barcelona, eres el campeón. Estaba la gente, estaba el cuerpo técnico, y el presidente Villar, de la, de la Federación de España, ahí a cinco metros. Entonces yo lo miro, y le digo, no me digas que Messi, ¿cómo lo conoces, si no has traído a ese chaval? Digo, no, no lo conozco, hizo lo peor. Y miro a la mesa, y me dice, Villar y, y los técnicos, Hugo, nosotros le hemos ido a buscar, y no quiso venir a, a jugar para la selección de España, y quiere jugar para la selección argentina. Imagínate, mi desesperación. Hugo, es, es genial, que despedirnos con esta anécdota tan linda, tan, tan fascinante, en este momento, que, que la recuerdes, porque es cierto que la contaste muchas veces, pero rememorarla en este instante, es algo realmente maravilloso, así que te queremos agradecer, te queremos mandar un, un abrazo grande, y decirte que, bueno, que realmente ustedes también sembraron mucho de lo que estamos viendo en el día de hoy, así que también te queremos agradecer. Te agradezco, un abrazo grande, que sigas viendo.